se ha acordado. Amilcar Rivera del partido Victoria se refirió a la reciente aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 2025. El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año 2025. El secretario general del partido político Victoria se refirió a la aprobación. En este momento ya es una gran oportunidad que tiene el Ejecutivo. Es un presupuesto con muchos recursos. El pueblo de Guatemala está con una gran necesidad en temas de educación, salud, seguridad y hoy principalmente que ha sido un problema en el tema vial. Entonces el próximo año el gobierno tiene la gran oportunidad de ejecutar eficientemente estos recursos con calidad también para que los beneficios se puedan sentir y que se pueda cambiar la realidad del guatemalteco. Entonces el gobierno durante este año habló mucho que trabajó con el presupuesto que no era de él. Hoy va a trabajar con su presupuesto. Entonces hoy animamos al presidente y a todo el ejecutivo que hagan buen uso de estos recursos y que estos recursos lleguen a beneficiar al pueblo de Guatemala. El decreto número 36 2024 Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2025 destina 148 mil 526 millones de quetzales.